Estoy para Ecos Latinos con el presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú y ex senador nacional Benigno Chirino, quien es secretario general del Partido Preste Peruano. Nos puede comentar qué pasó con el jurado nacional de elecciones que tachó algunas candidaturas del APRA, entre ellas la de Eliodoro Calderón Segarra, que es un líder social de los trabajadores. Bueno, en principio, gracias por esta cobertura, amigo periodista, y voy directamente a la misma. El jurado nacional de elecciones viene tomando un comportamiento no solamente extraño, sino dependiente del actual gobierno dictatorial de Vizcarra. Y en el caso concreto del APRA, ha venido desarrollando con sus tribunales regionales, electorales, una serie de despropósitos políticos. Por ejemplo, ahora me encuentro yo en Huancayo, en la región Junín, donde nuestros candidatos han sido, todos ellos, separados de la contienda. Y lo mismo ha sucedido en la región Lima, ya a veces Lima capital, donde nos han sacado de carrera el compañero José Timentel, que es nuestro personero legal ante el jurado nacional de elecciones. O sea, está informando que en la región Junín, el APRA no va a poder presentar candidatos al 26 de enero. ...de la constitución política del Perú. Pero ya el despropósito ha avanzado aún más. Cuando han dejado fuera de carrera el Tribunal Electoral de Lima, donde especifica que sale nuestro dirigente de la Confederación de Trabajadores del Perú, el compañero Elidoro Calderón, de la contienda de elecciones congresales, por ser un candidato que tiene acusación o juicios sobre alteración del orden público. Oiga usted, amigo Radio Escucha, amiga Radio Escucha, ¿cuántos dirigentes sindicales han sido acusados por alterar el orden público? Todos, incluyendo al que habla, que es presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú. Entonces, con esta lógica, el jurado de elecciones especial de Lima, ningún candidato podrá ser un dirigente sindical, un dirigente popular o un dirigente político. En teoría, ¿a qué es alterar el orden? ¿A qué se refieren? Por la patronal o gobierno de turno dictatoriales de alterar el orden público. Porque este es el colmo de querer dejar a candidatos del pueblo, representantes de los trabajadores y del APRA, para ser candidatos y poder ser electos en las elecciones del 26 de enero del próximo año. El día de ayer, a las 10 y 30, en última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones ha recibido el alegato, el brillante alegato que ha hecho el excongresista y candidato también, a favor de Leoro Calderón, me refiero al abogado Mauricio Mulder Medoya, quien estuvo en forma extraordinaria y demostró, con casos análogos, de que no puede ser un impedimento ser un luchador social, menos el tener juicios por alterar el orden público, por alterar el orden público, porque ergo ningún dirigente sindical o popular podría ser candidato. ¿A qué significa alterar el orden público? ¿A qué se refiere? De protesta, de rechazo, porque aquí está la mano del gobierno de Martín Vizcarra, la mano del fujimorismo, la mano de la derecha, la mano de Confía, que tienen temor a que dirigentes sindicales, dirigentes populares, que van por la lista del APRA, puedan llegar a ser congresistas, porque lo van a fiscalizar y naturalmente van a levantar su voz contra las políticas neoliberales que impone este gobierno a favor del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial y, lógicamente, a favor de los patrones nacionales de Confía, ADES y Sociedad Nacional Industrial. ¿Me puede responder qué significa alterar el orden público? Bueno, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, repito, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, actual, como también la de 1979, que fue una maravilla constitucional, establece que todos los partidos políticos, los movimientos populares, ergo las confederaciones de trabajadores del Perú, podemos comunicar a la prefectura respectiva y poder movilizarnos, el derecho a movilizarse y alzar la voz por algún tema que nos pueda quejar. Y esto casi siempre es violentamente reprimido por las fuerzas, entre comillas, el orden, llámese la Policía Nacional. Y cuando es reprimido, obviamente son apresados, subirigentes y acusados de alterar el orden público. En otras palabras, ahora que hemos estado apoyando al movimiento femenino, por ni una menos, por el derecho a la igualdad de género, todas estarían presas por alterar el orden público. O cuando hemos salido a protestar contra la corrupción, caiga quien caiga, sea el corrupto que sea, y nos hemos apropiado de las calles, entonces todos los miles y miles que hemos salido a las calles, tendríamos que ser acusados y enjuiciados por alterar el orden público. En otras palabras, son argumentos totalmente torpes, inconstitucionales, endebles, para dejar en carrera a un candidato como el compañero Eleoro Calderón, que va por la lista del Partido del Pueblo. El número 11. Recién usted dijo que hay problemas con la lista del Ápara en Huancayo, ¿quedó fuera de carrera los candidatos al congresista por la región junín? Hice una reunión con los dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores del Perú y he tenido que explicarle que desgraciadamente en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones por protestos por pretextos absurdos han dejado de carrera a nuestros candidatos de junín, donde había un dirigente de la Confederación de Trabajadores del Perú, el compañero Castañeda, que es presidente de la Asociación de Emprendedores de Zapateros y Zapatías de Huancayo, que agrupa a 1.200 asiliados que se dedican a la construcción del casado y zapatías que acababan de tener autorización de la superintendencia de Banco y Seguro, acababan de tener también autorización y convenio suscrito con esta institución y con Mutual Huancayo para la realización de un gran proyecto de producción masiva de calzados y de zapatías. Bueno, su presidente, el compañero Castañeda, ha sido dejado de lado por esta actitud del jurado nacional de elecciones que con el argumento de haber una acta diferente a la primera, llámese un acta regional del partido aprista peruano, que difiere de un acta nacional del partido aprista peruano, queda fuera de carrera nuestros candidatos de esta gran región de Junín, donde está el emblema del partido, de este gran líder que se llamó Ramiro y que transformó a la región Junín hoy una región moderna y propia. La última pregunta, ¿la Confederación de Trabajadores del Perú apoya al ex ministro de Economía Carlos Riva Dávila que postula por el número 21 por el partido? ¿Me puede confirmar eso? Pero por supuesto, el doctor y economista Carlos Riva Dávila es el asesor económico de la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no? Es nuestro asesor económico. Oiga, él ha sido ministro de Economía, ha sido decano del Colegio de Economistas del Perú, dos veces parlamentario en su calidad de diputado. Por Cajamarca. Actualmente, actualmente es presidente de la Asociación de Ex-Parlamentario del Perú, por lo tanto, goza de la simpatía de todos los ex-parlamentarios de distintas tiendas políticas y es un hombre que anda como usted y con toda la calle a pie y que naturalmente todo el mundo lo saluda y le reconoce por esa trayectoria incluso de haber sido discípulo en su juventud de este gran líder internacional del APRA, no solamente del Perú, sino íntimos. min 1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5.